Artículos de fe 13 puntos básicos de creencias a los cuales se adhieren los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Altos de los Últimos Días José Smith lo escribió originalmente en una carta dirigida a John Wenworth, editor del periódico Chicago Democrat en respuesta al deseo que éste expresó de saber lo que creían los miembros de la Iglesia este documento llegó a conocerse como la carta a Wenworth y se publicó por primera vez en el periódico de la Iglesia Times en Seizo, el marzo de 1842 el día de octubre de 1880, por el voto de los miembros de la Iglesia los artículos de fe se aceptaron formalmente como escritura y pasaron a formar parte de la perla de gran precio la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días igual que lo crees en el nudo de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días